¿Hola? ¿Queda alguien por aquí? Quiero empezar este vídeo con una disculpa. A todos aquellos que seguían el canal os pido perdón amigos por dejaros tanto tiempo y desaparecer sin avisar. En mi defensa diré que detrás de esta voz más o menos joven se esconde un señor mayor con problemas de señor mayor. Mi vida ha cambiado mucho desde que nos vimos por última vez, por eso quiero enseñaros las novedades que he preparado para la vuelta del canal. El gran reto será desarrollar un videojuego y haceros partícipe de ello. De momento el juego es un poquito cutre, pero oye, por algo se empieza ¿no? Subiré una serie de vídeos de diario de desarrollo donde contaré poco a poco los avances. Tengo muchas ganas de enseñaroslo, hacer directos, que lo probéis, que me deis vuestra opinión, nos lo vamos a pasar muy pero que muy bien. Lo estoy haciendo bajo el nombre de Verdura Games, y sí, el logo es una zanahoria. ¿Por qué? Porque todos mis amigos me llaman Verdu, así que me parecía apropiado. Antes de seguir, todo esto lo haré desde el canal de Twitch, os dejo el enlace en la descripción del vídeo. Más novedades, he adoptado un perro. Y dirás, ¿qué tiene esto que ver con videojuegos? Pues mucho, porque la hemos bautizado así. Exacto, se llama como la protagonista de Horizon. ¿Qué más, qué más? ¡Ah! Me mudo a una casa nueva, así que con suerte en abril estaré instalado. Estoy preparando una zona para poder trabajar y seguir con X y Z reviews. En pocas palabras, quiero volver a hablar con vosotros en directo. Las reviews, los diarios de desarrollo y muchas cosas más. Volver a pasar tan buenos ratos juntos. Vuelvo a la carga, y esta vez sí, para quedarme.